Las mejores palabras en el deporte, juego 7, aquí es donde los jugadores se forjan o se destruyen psicológicamente, no hay nada más grande que esto, los Celtics están a una victoria de ser el primer equipo de remontar una desventaja de 3-0 y también solamente ha habido 4 equipos en la historia que han forzado un juego 7 después de ir perdiendo 3-0, pero los Celtics son el primero en jugar un juego 7 de local tras ir perdiendo 3-0 la serie y también un dato que me pareció muy interesante y que se los quiero compartir antes de analizar ya el partido es de que Boston ya remontó con 3 equipos en partidos importantes o en instancias finales, por ejemplo los Patriotas remontaron un 28-3 en el Super Bowl, Los Red Sox de Boston son el único equipo en la historia del béisbol que han remontado un 3-0 y los Celtics están a nada de remontar un 3-0 y lo más interesante es de que en cada equipo ha habido una jugada importante que se queda para la historia, por ejemplo con Boston fue la base robada de Dave Roberts, en la NFL con los Patriotas fue la atrapada de Julian Edelman y ahora con los Celtics es la canasta ganadora de Derek White en el juego 6, así que es algo fantástico lo que estamos viviendo, vamos a vivir un juego 7 histórico para la historia que los Celtics pues pueden ser el primer equipo en remontar un 3-0 y el Miami Heat pues tiene que ganar, porque si no nunca lo van a olvidar para siempre a este equipo y pues ya vamos a ver el partido, analizarlo, el partido se va a llevar a cabo en el TD Garden el lunes por la noche, el Boston desde 1987 jugando de local en juego 7 tiene una marca de 10 ganados y una derrota, esa única derrota fue contra LeBron James en el 2018 en las finales del este y Boston está muy cerca de hacer historia y Miami Heat tiene un equipazo también el equipo de Miami pero en teoría en el papel desde que inició la serie yo dije en el video de hace dos semanas pronosticando estas finales que sí o sí se iban a ir a un juego 7 y aquí estamos porque esos dos equipos se han enfrentado en 3 de los últimos 4 años en las finales del este, han jugado 19 partidos hasta ahorita en postemporada en ese lapso, este va a ser el número 20 y se han ido a un juego 7, otras series se definió en un juego 6 así que se conocen bastante bien y por eso yo sabía que se iban a ir a un juego 7, son equipos que son muy parecidos pero en roster es ampliamente mejor el equipo de Boston, tiene un equipo más completo, recordemos también que Miami tiene esa baja de Taylor Hero que se rompió la mano, pero Boston tiene un equipazo que es mucho mejor que el de Miami Heat porque tiene un equipo totalmente completo, tiene a Jalen Brown, tiene a Tatum, tiene a Marcus Smart, tiene a Derek White, a Grant Williams, tiene un equipazo este equipo de Boston, también hay que mencionar a Al Horford, mientras que Miami también tiene un buen equipo con Duncan Robinson, Jimmy Butler por supuesto, pues van a The Bayou, pero es un equipo también que por ejemplo, si Jimmy Butler no juega tan, no juega bien, pues dependen mucho en su superestrella, mientras que Boston no siempre depende mucho de Jason Tatum, y desde el año pasado Boston ha jugado 3 juegos 7 y en los 3 va invicto, así que este va a ser el cuarto juego 7 en un lapso de un año, de hecho porque se jugaron el año pasado, así que Boston y Miami se conocen bastante bien y lo que yo espero de este partido es que va a ser un encuentro sumamente cerrado, todo el encuentro, un encuentro de mucha defensiva, de pocos puntos, donde cada posesión va a ser larga, porque se van a pensar muy bien la jugada, no van a hacer tiros, pues tiros sin pensar, no van a desperdiciar también tiros, tienen que pensar muy bien las jugadas, y Miami Heat tiene un gran entrenador, que para mí Eric Spoltra es un gran entrenador de los mejores en la NBA, y eso le va a servir mucho a este equipo de Miami, el año pasado recordemos que estábamos en la misma instancia, finales del este, juego 7, solo que se jugaba en Miami, y ahora nos vamos a Boston para este histórico juego 7, por lo cual yo espero que sea un agarrón entre ambos equipos, que sea una definición en los últimos segundos como el juego 6, pero sinceramente veo a Boston con mucha ventaja, y la ventaja es por la localía, y también por el momento psicológico, en el deporte el momento psicológico es muy importante, y los Celtics lo tienen, de ir perdiendo de un 3-0 a un 3-3, y ahora ir a un juego 7 con tu gente, es sumamente difícil pensar cómo va a estar Miami, porque tenían la serie prácticamente ganada, y ahora tienen que ir a sacar una victoria prácticamente difícil, pero difícil en el TD Garden, en la casa de Boston, por lo cual creo que esta victoria de Miami Heat, si la consigue, sería una de las mejores en la historia de la franquicia para ellos, pero para Boston, para mí este partido se lo va a llevar Celtics, y voy a explicar por qué, Celtics ha estado jugando muy bien desde ese juego 4, Jimmy Butler ha estado apagado, en el juego 6 se apagó, solamente se encendió hasta los últimos minutos del cuarto cuarto, así que también, muy importante para Celtics es de que mantenga a Jimmy Butler apagado, porque si Jimmy Buckets se enciende, pues va a hacer como su apodo, Jimmy Buckets, que nunca va a fallar, y eso le va a dar una gran ventaja al Miami Heat, y las claves para que Miami Heat gane, es que, pues que, Adebayo, que Butler tengan un buen día, que tengan una muy buena conexión, mientras que el equipo de Boston tiene que tener encendido a Tatum y a Jalen Brown desde el primer minuto, este puede ser el último partido en la carrera de Jalen Brown como un Boston Celtic, así que vamos a ver cómo se desarrolla este encuentro, pero yo espero que este juego sea un encuentro que se defina hasta el último minuto, porque recordemos los últimos dos juegos 7 que se han jugado en Boston, el año pasado contra Milwaukee fue una paliza, hace unas semanas contra Philadelphia en TD Garden fue una paliza, así que ha estado sumamente disparejos estos juegos 7 en el TD Garden, pero el juego 7 del año pasado contra Miami Heat, fue un juego espectacular que espero que sea como este año, y va a ser un encuentro pues muy físico, porque es un equipo muy rudo el de Miami Heat, pero también el de Boston es un equipo muy físico, así que por eso espero que también sea un encuentro que de muchas faltas, que también sea un partido muy trabado, no va a ser un partido tan espectacular en muchas canastas, porque va a ser un encuentro más defensivo y de posesiones muy largas, y pues va a ser un encuentro muy pero muy bueno, que yo ya espero que inicie, y mi predicción es de que va a ganar los Boston Celtics por el momento psicológico, por el momento anímico y porque juegan en casa, pero también no descarto para nada una victoria del Miami Heat, que no sería sorpresa para mí. Espero que les haya gustado este video, y nos vemos en la siguiente ocasión, ustedes quién creen que vaya a ganar el juego 7.